Voy a recomendar tres películas que están en el cine actualmente. 20.000 especies de abejas. Anne, la madre, está pasando una crisis profesional y sentimental y se va al pueblo con sus tres hijos. La protagonista, Coco, tiene ocho años y aunque insisten en llamarla aitor, no se reconoce en ese nombre ni en lo que significa ese nombre, sobre todo las expectativas que hay detrás de eso. La casa del pueblo pasa mucho tiempo con su tía y entonces vamos a ver a tres personas de generaciones diferentes enfrentarse a una realidad en la que hay muchas dudas y miedo. La película que recomiendo es Fatum. Uno de los protagonistas, que es Luis Tosar, tiene problemas con el juego y el otro protagonista tiene problemas familiares. Los caminos de estas dos personas se van a cruzar y esto va a ser muy determinante para sus vidas. La última, Bo, tiene miedo. Tengo un vídeo en mi Instagram solo hablando de esta película. Tres horas de película de absoluto surrealismo. Un hombre enfrentándose a todos sus miedos. Vemos el viaje por la mente del protagonista y se dice si es una obra maestra o decepción. Para mí estoy en el equipo obra maestra porque aunque es una de las películas más raras que he visto, también es una de las más especiales. ¡Gracias!